La magia es Emanuel. Juan, muchas gracias, ¿qué tal? Gracias. Vino mi familia hoy a saludarme. Bueno, las rosas, qué lindo, qué linda parte de la naturaleza, ¿no? Y hoy tengo dos, una es para una mujer muy especial, que va a venir a ayudarme, y otra es para una mujer del público, también muy especial seguramente. Pero antes quiero presentarles a Paula Ciero, por favor, un aplauso muy fuerte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ponete cómoda aquí. Te voy a contar lo que vamos a hacer. Una de las rosas te vas a poner de espaldas al público. Aclaro siempre para los que no lo vieron, o vos si no lo viste, siempre hago esto porque la gente en casa dice, ah, si elegimos a alguna persona ya estaba preparada de antes, ¿ok? Entonces así es al azar, cae, ataja una señora a la rosa, y esta señora me va a ayudar desde ahí, ¿ok? Ponete de espaldas, vení para acá, ponete de espaldas aquí, y tíralo para donde vos quieras. Para acá, para acá, casi sale del estudio. Bueno, no importa. Vení para acá. Te voy a pedir, ¿quién atajo allá? Acércate un poquito para acá. Vení, 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 da la vuelta. No, salí por atrás y da la vuelta. Mientras tanto, voy a mostrar aquí a cámara un mazo de naipe, ¿sí? Quiero que se vean bien en casa, ustedes lo pueden ver en la pantalla de allá, gigante, que se vea bien que son todas distintas en casa, para que no digan, ah, son todas iguales y está todo preparado, ¿ok? Se ve claramente que son todas distintas. Muy bien. Te voy a pedir un favor, me voy a acercar hasta vos. Fíjate, voy a abrir en abanico así, y vos toca la carta que quieras. La que vos quieras, poné el dedo, pero no lo saques de ahí. Poné el dedo donde quieras. Ahí. No, no, pero dejá el dedo, no lo saques. ¿Estás segura? Otra no te gusta. Gracias. Fíjate bien. Muy bien. Esa, no saques el dedo, no saques el dedo. Ahí. ¿No querés cambiar? Muy bien. Tomá la voz, ese naipe, mirala, ¿sí? Mostrála ahí a cámara. Yo me pongo de espaldas para que nos digan, ah, vio por el monitor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya la has visto? ¿La han visto? Bueno, tapala que no se vea. Y Paula, te voy a pedir, por favor, que tomes el naipe. Yo no lo quiero tocar más. Tomá el naipe. Tómale. Acercate. Vas a ser de médium. La semana pasada hicimos como una sesión de espiritismo acá. Hoy Paula me va a transmitir un naipe. Ponelo aquí contra tu pecho. Así. Que yo no lo vea, ¿sí? Mirame fijo. Uy. Váyanse todos. Ok. No, no, no. Concéntrate en el naipe, ¿sí? Voy a tratar de dibujar en este blog el naipe que tenés ahí en tu mano. Sí sale, ¿eh? Esperá que por aquí tengo el marcador. ¿Sí? Esto no es fácil. Ahí está. Voy a tratar de dibujarlo, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Sí, creo que ya tengo tu naipe. Esperá que voy ahí. Ya está. ¿Voy bien? No, no, voy bien, ¿verdad? Voy bien, voy bien. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a pintar un poquito así. Y ya está, ya lo tengo. Le pongo ahí. Ya está. ¿Era este tu naipe? El haz de picas. Sí, gracias, querida. Muy amable. Mi partener de bolsillo vino. No, ¿no era este tu naipe? No, lo que pasa es que este es el primer naipe de la baraja. Acá está dibujada toda la baraja. Este es el de adelante. No, no le conforma esto. No, no, lo voy a dibujar en forma tridimensional. Así se ve bien. Ahí. Así. Ahí está. Se ve claramente. Aquí está toda la baraja. Y en esas 52 naipes está tu naipe. Gracias, querido. Afuera. No les gustó tampoco, no los convence. Ok, no, no, no les gustó esto. Bueno, ¿cuál era tu naipe? Bueno, el que eligió la señorita. ¿Cuál era? El da de la baraja. No se parece en nada, ¿verdad? No. Pero, ¿para qué sirve la magia? Conténelo así. Bien fuerte, ¿eh? Concentrate bien en el naipe. ¿Sí? ¿Estás concentrada? Presionate. Quiero que se vea bien. Está bien pintado ahí. Tócalo, tócalo, tócalo. ¿Está bien pintado? Sí, se lo vamos a regalar a ella. Está bien pintado. Tócalo, tócalo. Y un aplauso bien fuerte para Paula Cielo, por favor. Un beso. Una rosa para vos. ¡Uh! Sufrí al principio. Chao, Juan, gracias. Chao. Quédate, Paulita. Te quiero, por lo menos, siéntate nomás. Te quiero, por lo menos. Te quiero.